Métete, pausa, toca, apoyo, otra vez allá en Fidalgo, de regreso para Valdés, atrás, otra vez allá para Álvaro Fidalgo. Busca y encuentra ya para donde Henry, la media vuelta, Henry busca el espacio, extiende, puede ser, esta braya, gole, se cruzó, gole, gole. ¡Vale! AT&T 5G, innovación con propósito, 16, trepidantes minutos de partido aquí en el Nemesio 10, la bombonera que arde, el infierno con esta anotación que Brian Rodríguez, que también por supuesto es un gol por México, gol que beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela, gracias a GNP Seguros, Fundación Tervisa. Y TUDN, la jugada de Henry Martín Moy, ¡qué grande lo hace! Sí, 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 lo hace ver muy bien, lo hace ver sencillo Henry Martín porque recibe de espaldas y es capaz de quitarse de encima la marca para posteriormente darle el pase de gol prácticamente a Brian Rodríguez, que cruza, intenta cruzar.